¿Amante de la tecnología y las redes sociales? Con el propósito de responder a las nuevas necesidades de los usuarios, Xiaomi lanzó el smartphone 13T, que destaca por sus capturas en alta resolución y sus funciones para hacer más fácil y rápida la edición de RIMS. El sistema de cámara trasera permite grabar videos en 4K en todas las distancias focales y en términos de imagen, la lente utiliza un revestimiento de ADL multicapa que genera tomas más claras para fotografiar en la noche, especialmente en entornos urbanos o personas a contraluz. El nuevo smartphone de la empresa de origen chino promete una duración de 14 horas de pantalla encendida y su sistema de carga rápida logra llegar a 21% de batería en 5 minutos. En términos de innovación, el equipo busca entregar una mejor experiencia a la hora de jugar, ver series o películas a través de la pantalla Crystal Red de 6,67 pulgadas. Actualmente, el Xiaomi 13T ya se encuentra disponible en Chile y se puede adquirir en una promoción exclusiva de lanzamiento junto a la pulsera inteligente Xiaomi Smart Band 8 por 529.990 pesos. ¿Y a ti qué te parece? Te leemos en los comentarios.